Música Hola amigas de Youtube como están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen Si eres nuevo y apenas estas empezando a ver mis videos Yo soy Carmen Ochoa y me encanta hacer recetas de todo tipo Pero sobre todo para negocio Me gusta traerles ideas de aguas frescas, raspados Tal y como mi madre los vendía Ok, en esta ocasión alguien en mensaje privado me pidió Que si por favor puedo hacer de piña con pepino Que allá donde ella vive venden una agua fresca muy rica Que va de pepino con piña Y me puse manos a la obra y dije claro que si Me doy una idea más o menos como va el agua Mi mamá hacía de pepino y hacía de piña Pero nunca la vi que hiciera juntos Entonces me voy a aventar un agua fresca junto De piña con pepino que yo sé que les va a encantar Así que empecemos Voy a necesitar una licuadora para licuar Voy a necesitar de 4 a 5 tazas de azúcar Mi galón vitrolero que es de 10 litros Pero si es el más grande El de más o menos 19, 20 litros El que es normalmente para vender Pues entonces estaríamos usando un poco más De todos los ingredientes que yo estoy usando O prácticamente lo uno También estoy necesitando una piña chica Así como ven que está ahí Y voy a necesitar 5 pepinos Pero recuerden que este es el galón de 10 litros Más o menos 3 galones y algo También voy a necesitar para darle un toque y color De esencia de limón Que le va a dar tanto color Tanto como un saborcito a limón Pero no mucho, muy poquito Muchísimas gracias por darle play a este Y a todos mis videos Ya saben su amiga Carmen que los quiere Un montón Y vamos a comenzar agregando la azúcar al agua Ahora lo que estoy haciendo es pelando los pepinos Este pepino nada más así como ven que le quité un poco de tecata Ahora lo que voy a hacer voy a cortarlo en rueditas ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Se lo voy a agregar al agua para que se vean muy bonitos Así cortados en rebanaditas Solamente así Estos los voy a poner en un traste hondo Y los voy a separar para ponérselos al último Ya los demás si los voy a pelar muy bien Y los voy a cortar La piña también voy a cortar La piña también voy a cortar Así que la corté con toy y la tecata de piña Esta va a ser para ponérsela de decoración Al agua fresca en el galón Bueno amigas una vez que ya tenemos la fruta picada Miren como tengo la piña aquí y el pepino Ahora si vamos a agregarla a la licuadora Así como ven que estamos haciendo A mi me gusta al mismo tiempo ir licuando de los dos Pepino y piña Pepino y piña O dependiendo de que la haga Si la hago de piña y papaya De lo que la haga Ahora como pueden ver Agregué agua Agregué dos tazas de agua Ahora lo que voy a hacer Voy a tapar y voy a llevar a licuar Bueno una vez que vieron que ya licué Ahora si voy a agregar Pasando por un colador Así como están viendo Y lo voy a agregar aquí al vitrolero Y esto es lo que voy a hacer Con toda la fruta Y con todo el pepino Y la piña que vieron Recuerden que las cantidades Se las dejo en la cajita de información Si por alguna razón A veces se me olvida Después la voy a volver a poner No se preocupen Y como les iba diciendo Esto es básicamente lo que voy a hacer Voy a licuar toda la piña Y todo el pepino Y ya les enseño el siguiente paso Una vez que ven que ya licuamos Toda la piña y todo el pepino Que va a llevar el vitrolero Ahora le vamos a poner Una cucharadita de esencia de limón Esto le va a dar muchísimo muchísimo sabor Y también le va a dar un poquito de color Si ustedes no encuentran La esencia de limón No se preocupen Solamente exprimanle unos dos o tres limones Y eso le va a dar muchísimo muchísimo sabor Y ahora si miren Es tiempo de agregar el hielo Y vamos a revolver muy bien ¿Recuerdan las rueditas de pepino? Ah pues aquí miren Se las vamos a poner aquí Para que se vea Muy pero muy bonita La agua fresca También los pedazos de piña Miren Miren vamos a servirla aquí en el vaso Y pues bueno amigas y amigos Así fue como quedó Esta riquísima agua fresca De piña con pepino Espero que se animen Si tú tienes negocio Y vendes aguas frescas Anímate a probar este sabor De piña con pepino Créeme que tus clientes Quedarán totalmente satisfechos Les va a encantar Sobre todo es un agua Que va perfectamente para el verano Ustedes este próximo verano Me van a ver venderla desde mi carro Ok Ya casi sale el invierno Así que muy pronto Espérenme ver Como que vendo las aguas frescas Desde mi carro Ese es otro video Que les voy a enseñar Como pueden vender desde su carro Ok Pues ahora lo que vamos a hacer Es probarla Que es el momento Que tanto me gusta Disfrutar como me quedó Ya sean las aguas frescas Raspados O la comida Ok Pues vamos a probar Y pues bueno amigas y amigos Ahora si llegó esta parte Tan dura para mi Que es Probar como me quedó Esta deliciosa agua fresca De piña con pepino Ok Primero que nada Quiero mandar saludos A una persona muy especial Que me pidió Esta agua fresca Que se llama Karina González Buchanan Si Lo pronuncie bien Buchanan Parece ser Ella me dijo Buenas noches Carmen Estoy viendo tu video Nuevo de la agua fresca De piña Con papaya Aquí donde yo vivo Hacen una de piña Con pepino fresco Y esta muy sabrosa Me gustaría Que la hicieras A tu estilo Gracias Así que amiga Karina González Buchanan Muchísimas gracias Espero que hayas quedado Contenta con esta receta Y te animes Si la prepares Claro que tu vas a hacer Quizás una jarrita especial Así Familiar Chiquita Porque dices Que nada más Sería para ti Y para tu esposo ¿Verdad? Me imagino No me lo dijiste ¿Verdad? Entonces Más o menos Puedes hacer Unas tres rebanadas De piña Con un pepino Yo creo máximo O dos ¿Verdad? Ahí tu vas regalando Como te gusta Si quieres ponerle más piña Si le quieres poner más pepino Lo que tu gustes ¿Ok? Pues nada amiga Espero que te haya gustado Así que Karina Gracias Espero que hayas quedado Complacida con esta receta Muy a mi estilo Si tu que me estas viendo Tienes alguna idea De una agua fresca Y te gustaría que la haga Ya sabes Coméntame aquí En los comentarios Por favor Que es lo que te gustaría O escríbeme como Karina Por Facebook Inbox ¿Ok? Privado Que quiere decir Inbox ¿Ok? Pues nada Amigas y amigos Muchísimas gracias Tu que me estas viendo Muchas gracias Por darle play A este video Gracias Las personas que me miran De México Querido Mi México Querido Gracias por verme Ecuador Venezuela El Salvador Que también me escribieron Una señora del Salvador Que dijo que hizo El agua fresca De piña colada Y que fue un éxito El primer día Que la vendió Y que se están alivianando Y que se están alivianando Como decimos los mexicanos Alivianando Vendiendo aguas frescas Desde Ecuador También Y El Salvador Muchísimas gracias Honduras También tengo personas De Honduras Y de Guatemala Que me escriben Muchísimas gracias Que bueno Me encanta hacer Un granito de arena Ya sea en su mesa En su cocina Con una receta O simplemente Hasta en sus negocios Con mis recetas Esta vez vengo muy fuerte En este verano Me van a ver vender Las aguas frescas Y piñas coladas Bueno Me van a ver Raspados Desde mi carro Ok Ahora los voy a enseñar Como desde el carro Podemos vender Ahora si Vamos a probarla A ver que tal me quedo Díganme que no se les antoja Realmente deliciosa Ay no 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 Es que no sabe ni a piña Y no sabe ni a pepino Sabe a las dos Si pues si Es que es de piña con pepino Realmente deliciosa Quiero seguir tomando Animate a prepararla Muchísimas gracias Por verme he visto Y pues nada Ya saben Su amiga Carmen Que las quiere Un montón Chau Música Gracias por ver el video.